Bueno, ahí está. Vamos a la editorial. Vamos a la nuestra. Ayer hubo un certamen de pelotudeces y está todavía el jurado eligiendo quién dijo la boludez más grande. Lombardi dijo, si hubiésemos empezado la campaña 15 días antes, ganábamos. Con eso tiene que renunciar a irse, porque vos decís, yo no puedo creer que seas tan boludo, cuando se está jugando. El futuro del país, decir, nos acordamos tarde, bueno, ya está, tómatela. Dije esa así, ¿no? Sí, sí, sí. Después Alberto Fernández, que dijo algo que es muy coherente, y lo dijimos nosotros hace tres años, cuando subió Macri, no, 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 lo del pollo sobre lo dijimos nosotros. Lo de Macri dijimos, lo de Fernández dijimos, no hay magia. Y todo el mundo sabe que después del 10 de diciembre fue honesto. Después no va a cambiar nada. Ahora fue deshonesto en la campaña. Con estas manos vamos a levantar la Argentina, lo vamos a hacer entre todos. Y entonces convenció a la gente que con él iba a cambiar. Chicos, y el boludo, el Babi, le decía al Cimarron, le decían, no va a cambiar nada, vamos a seguir igual, con las mismas deudas, va a explotar la bomba, porque es una bomba económica que va a explotar, porque está sujetado con hilos, y peor ahora, va a explotar peor, porque ya se están hablando algunas cosas que le están dando mucho miedo a los mercados internacionales. Hay un doble discurso que nadie entiende, ni los argentinos, ni los mercados internacionales. Yo creo que va a ser problemático. Así que va a ser el año que viene un año terrible. Pero va a ser terrible por varios lados. Primero, porque creo que toda la gente que votó a Macri están convencidos que hay que soportarlo desde el punto de vista del aguante, no, sino desde bancarlo, para ver si puede sacar el problema económico. Pero no lo soportan lo de adentro. O sea, como dijo el boludo del Babi, y el boludo del Bebo antes de irse, este problema no empezó. Porque recién un amigo me decía, me acuerdo de Seiza, el negro levantando el fusil así en la mano. Hay un montón de gente, apaga el aire, por favor. Hay un montón de gente inadaptada social, muchos de la cámpora, que están tratando de ya, Alberto, desestabilizarlo. De golpe, ayer mi amigo, el pollo sobrero, me cuesta hablar de él porque lo quiero, nos abrazamos cuando nos vemos, lo respeto. Pero ayer dijo que Macri es un hijo de puta. Cosa que ante el mundo queda bárbaro. Bueno, vos no sabés lo bien que quedás ante el mundo diciendo el hijo de puta al presidente de la nación en la actividad. Esto, en cualquier país desarrollado, te llevan preso. Es el sacato a la figura presidencial. Pero bueno, acá, como cualquiera dice cualquier cosa de cualquiera, dijo que era un hijo de puta, él y la familia, como si fuera poco. Y después dijo de Alberto que ya lo había desilusionado. Lo de Macri, no importa porque el presidente tiene espaldas para aguantarlo. A mí me dijo ayer un gordo, cuando un imbécil, en un auto, yo doblaba, siempre de contramano, bambi, lo cobarde, ¡eh, cancho tu madre! Entonces, viste, mamá murió, tenía ganas de pegar la vuelta y recagarlo bien a trompada. Pero como trato de ser educado, me quedé. Pero no hagan eso, porque un día un tipo va ahí con un fierro y te va a meter un cuetazo en el medio de la frente. No hagan eso. Es peligroso hacer eso. Porque si el tipo es un sacado y va con un arma y le decís eso, te mata. Entonces no hay que decir esas cosas. En segundo lugar, bueno, lo del presidente, un presidente tiene espaldas y se mata bien. Lo dijo el pollo Sobrero. Bueno, pero a mí me preocupó otra cosa. La desilusión con Alberto. Porque para que alguien se desilusione, alguien se tiene que haber ilusionado antes. ¿Y cuál era la ilusión? Que le saquen toda la plata a los ricos, como adquiere Grabois. Ah, y el otro pelotudo Grabois, que fue el que dijo, las barbaridades que dijo... Dijo, ojo Alberto, que tenés la mecha corta. O sea, que ayer fue un campeonato de pelotudeces, que son las pelotudeces de esa oposición que le ganó Macri. De esa oposición furibunda, mediocre, chata, grasa, bercera, berreta, como Grabois, que desde la violencia, desde la mecha corta, desde todas estas cosas, se quedaron con la mitad del país. Ahora, esta mitad del país, del otro lado, se le guía Macri como presidente de la nación. Y se le guía como jefe de la oposición. Digo, mi punto de vista, ¿eh? No es... Pero es un análisis que después vamos a hacer con Bebo. Yo pregunto, ¿no será que... Y vi un Alberto preocupado, tratando de hablar con Slim, tratando de hablar... Chicos, les voy a decir, Slim es uno de los seis capitales más grandes del mundo. ¿Vos te crees que Slim va a poner una moneda en un país donde le dicen hijo de puta al presidente? Donde hay un tipo que pertenece a la política que dice, a mí me desilusionó Alberto antes de llegar. Que Slim, es boludo, y ve una familia donde todos se están cagando a trompadas y dice, ay, mirá, mirá, voy a alquilar una habitación en el fondo. ¿Vos te crees que la gente que tiene plata tiene plata porque es idiota o porque es viva? Los idiotas somos nosotros. La foto con Slim, que estoy viendo en Paquina 12, es nada más con el presidente, no sé cómo viene, ahí no veo. Es nada más que la foto para tratar de abrir algunas puertas para mostrar que no tenemos el mundo cerrado. Pero seguramente Alberto nunca va a tener la misma foto con los presidentes Trump, aunque lo llame por teléfono para ver si está vivo, para que paguen la deuda, o con los primeros ministros del mundo, porque tenemos las puertas del mundo cerradas. Y hay una verdad, chicos, es dura, pero es una realidad. Como país, estamos muy mal. La realidad es que como país estamos muy mal. Y estamos peor con semejantes personajes pelilargos que aparecen al mejor estilo de toro, el indio, el nero solitario, haciendo declaraciones estúpidas. Cuando uno desarrolló un intelecto un poco más abierto que el resto de los que están adentro del agua haciendo la vez de la victoria, pensando que ahora nos van a dar un balde para sacarla, y lo siguen engañando, y siguen ganando elecciones con el engaño y la mentira. Y vemos a estos tipos que son impresentables desde el punto de vista del aspecto, desde el punto de vista de lo que dicen. Sabemos que nuestro país está cerrado desde la moral y el intelecto a cualquier tipo de créditos. Nosotros no tenemos chapa. Igual que hoy Chile está con un Chile prendido fuego, incendiado, saqueado y devastado, pensando si van a hacer la copa. Si se va a jugar la copa. Pero carajo, ¿quién puede sacar una entrada en un país donde no sabés si salís con vida? Lo mismo pasa con la Argentina. ¿Quién va a poner una moneda en un país donde tenés un montón de ladrones que te la van a comer? Por un lado, estamos hablando con Slim, y por otro lado, mostrando el garaje de la corrupción, donde te están mostrando cómo gastan plata a los que se la roban al Estado. Por eso mismo, yo creo que cada vez esto es lo terrible, ¿no? Cada vez dura menos la luna de miel. Con Alfonsín duró dos años o tres, con Menem cuatro, con De la Rúa dos meses, y ahora no llega ni a asumir el presidente cuando ya lo están queriendo voltear. Sí, es increíble. Este juego increíble de estupidez, este juego de ignorancia, este juego de darle micrófono a los pelotudos, este juego de darle micrófono a los ignorantes y hacerle preguntas como si fueran filósofos. Ayer lo vi a Novarecio, que lo admiro, lo amo, lo quiero. Te voy a hacer una pregunta y le pregunta a Sobrero, más o menos como de la cuadratura del círculo, ¿y qué podés esperar de un burro más que una patada? Te va a decir que el presidente es un hijo de puta y que Alberto lo ha desilusionado. No te va a decir, mirá, yo creo que acá había un proyecto de Macri a diez años donde había que estabilizar la economía para pasar a pertenecer a los países del mundo y lamentablemente el populismo, el peronismo que ya está terminado y este es el último coletazo de su agonía. No, es un hijo de puta. Viste, esto es lo mismo que un tipo que está aleguada. Es una hermosa mujer, joven, todavía tiene una vida por delante, muy preparada, tiene un carácter especial. No, ¿qué tal es guada? Sarete. Viste, la definís con una palabra nada del otro. Yo quiero que me escuchen los jóvenes o los camioneros o los traccioneros o quien me escuche a esta hora. Estamos en una crisis muy grande moral pero peor todavía. Estamos en una crisis muy grande intelectual. Nos están gobernando los idiotas y no hablo de Alberto Fernández, por favor, ni hablo de Macri, por favor. Estoy hablando del pollo sobrero, estoy hablando de Grabois, estoy hablando de Lombardi. Cuando nosotros durante cuatro años le dijimos nos indigesta a Lombardi y te lo dije un millón de veces al aire y en privado, nos indigesta a Lombardi, a los que pagamos impuestos carísimos como para vivir en el Hyatt y vivimos en una pensión en Balvanera, nos indigesta M. de Bonafini. No, pero bueno, la libertad nos indigesta y nos rompe las pelotas Bonafini. Es un ser nefasto, es un ser venenoso, es un ser negativo. No, bueno, pero nosotros queremos... Bueno, y ayer dijo si hubiésemos empezado la campaña a 15... No, la tenían que haber empezado la campaña el mismo día que asumieron, a Lombardi. La ineptitud, la inutilidad de ustedes para el cargo ha hecho que Macri termine perdiendo y la estupidez de Stanley ha hecho que el Sobrero hoy sea un cojudo que hable de la mecha corta. O sea, han gobernado muy mal por pelotudos, por ignorantes, porque se la creyeron el verso, porque un tipo puede ser intelectual, es muy raro un gabinete de intelectuales, porque un gabinete de intelectuales no se dedica a la política. Entonces, Lombardi, vos creíste que por estar dentro de un gobierno donde había un presidente con prestancia y hasta ahí llegó, vos también eras un banana bárbaro y realmente la respuesta de ayer me dijo ¿para qué mierda los defendí cuatro años? Si son tan pelotudos. Cuando nosotros decíamos no habla Macri, no arranca Macri, no contesta Macri, no era una estrategia, era que todavía no le habían dicho arrancá. Y eso nos llevó a esta barranca abajo de la Argentina, donde hoy, mientras Alberto anda por el mundo tratando de explicar lo inexplicable como por ejemplo que Venezuela es una democracia pero que Estados Unidos hay más sol, estas cosas que nadie entiende y que vos sabés que pasa a los tipos que tienen plata cuando vos le multiplicás dos por dos es cuatro, no le decís cuatro y medio o tres con ocho, es cuatro, por ejemplo es Lim, y vos no podés andar por el mundo diciendo Venezuela es una democracia cuando de verdad los que tienen plata saben que Venezuela es una dictadura y está gobernada por el hijo de mil putas de Maduro. y ahí sí le cabe la palabra hijo de mil putas cosa que nunca saldría de la boca del pollo sobrero ni de Juan Grabois o sea que cuando vos no tenés claro quién es un estadista y quién es un hijo de puta es muy raro que comandando la ideología del país como lo están haciendo ahora podamos llegar a la orilla de la república. ¡Gracias!